Jueña, jugador del conjunto de San Lorenzo, bueno Gaby, no alcanzó en el debut, a pesar de haber empezado ganando, no pudieron frente al conjunto deportivo Rivadavia, ¿qué crees que pasó? No, yo soy un equipo ya que por lo menos que sean jóvenes, muchos jugaron primera y se notó la diferencia de Spadling, más que todo, ¿no? Y un poquito más de trabajo, no hace falta, no hace falta físico, no hace falta fútbol, pero de poquitos lo vamos agarrando, pero hoy jugamos ante un rival difícil, que tiene muchos jugadores que han jugado en primera ya y por eso se complicó. Bien, ¿crees que fue ahí el factor? Quizás ellos acostumbrados a jugar estas clases de partidos, de liga, con la experiencia de alguno de federal y ustedes, bueno, con muchos jugadores de liga, pero el debut, ¿crees que les jueguen contra por ser el debut? Muchos chicos estaban ansiosos con ganas de que llegue el partido y juegue, pero puede ser, puede ser un factor que influyó en el partido. Bien, ¿al levantar la cabeza y pensar en la próxima fecha? Sí, seguramente, el martes toda práctica y pensar en el próximo partido. Gabriel, gracias. No, gracias a vos.